Y es momento ahora de recibir a otro de los invitados en esta mañana en Arriba Gente, una situación que se ha dado a conocer en estos últimos días y se ha puesto sobre la mesa porque defensores públicos advierten ante la falta de asistencia, denunciados y víctimas en casos de violencia de género para hablar sobre las consecuencias que conlleva. Recibimos a Joaquín Gamba que es presidente de la Asociación de Defensores Públicos. Primero que nada, buenos días y bienvenido. Y por otro lado, ya meternos de seno, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se está registrando esta situación? ¿Es la temática? ¿Es que realmente hay falta de personal? Sí, bueno, este inconveniente se empieza a crear cuando se crean leyes, aprueban leyes sin la creación de los cargos de los defensores que deberían de llevar cada juzgado que se crea. En esta situación, nosotros, la ley de violencia de género se creó, entró en vigencia en enero del año 2018 y desde esa fecha no se ha creado ningún cargo de defensor. Lo cual lleva a que entre el 80 y el 90% de las audiencias que se llevan a cabo, hay alguna parte en indefensión. En general es el denunciado o el niño que necesita muchas veces un defensor en esas situaciones de violencia de género para ser escuchado. Entonces, esto trae grandes consecuencias. Una, que estamos violando normas internacionales. El Estado uruguayo tiene la obligación de proporcionar asistencia jurídica a las personas en estado de vulnerabilidad. Esto es lo que no se puede acceder a un defensor o pago. Y esto se está incumpliendo. Y trae consecuencias en cuanto, si no se le explica a un denunciado cuáles son las consecuencias de un incumplimiento, de las medidas que se le impone, posiblemente la vaya a incumplir. Y eso lo hace incurrir en un delito de desacato. Que es lo que lleva a que muchas veces termine formalizado y en prisión preventiva. ¿Se está violando alguna ley ante esta situación? Lo que señala recién, si yo a una persona que no tiene por qué conocer sus derechos, no le brinda una asistencia, no le brinda un asesoramiento, la persona termina cometiendo un desacato porque desconocía realmente que eso sucedía. Más allá que el desconocimiento de las leyes no es ningún tipo de justificación. Pero digo, tampoco se está brindando un asesoramiento concreto a las personas. Exactamente. Se está violando las garantías mínimas. Uno cuando va a una audiencia judicial, cuando se le imponen medidas, es una obligación del Estado proporcionarle un defensor para que tenga una defensa y le explique la situación. Porque muchas veces no la entienden a esa situación. Y qué alcance tienen las medidas y las consecuencias de ese incumplimiento. Y dando un paso más, al haber una de las partes en indefensión, ¿eso no puede llevar a la nulidad del juicio? Eso es nulo. Esas audiencias son nulas. El tema es que la nulidad no tiene efecto suspensivo. Entonces las medidas se cumplen y en definitiva, por más que venga un defensor después, cuando vea el expediente, porque no lo tiene en esa audiencia, las medidas tienen efecto y se tienen que cumplir por parte del denunciado. Eso para bajarlo a tierra es, yo soy un padre, soy denunciado por violencia y por ejemplo no puedo ver a mi hijo por 90 días. Entonces eso, ¿usted quiere decir que se extiende, se extiende, se extiende debido a todos estos factores, por ejemplo, entre otras consecuencias? Sí, puede decir. A ver, la ley si bien marca que en principio se suspende las visitas entre el progenitor denunciado y el niño, muchas establecen una excepción que si el niño quiere continuar viendo al papá, debe de ser escuchado en la audiencia. Pero para ser escuchado necesita contar con otro defensor distinto al papá. Entonces no hay defensor para el progenitor y tampoco lo hay para el niño. Muchas veces también quien está en indefensión es la víctima. Muchas veces tampoco se cuenta con defensores para la víctima. Esto no es una situación exclusiva del victimario y del niño. Muchas veces también no se cuenta con defensores para la víctima. Exactamente. ¿Y esto pasa solo con violencia de género? No, no. Se amplía un poco más el espectro. Sí, sí, sí. Pero nosotros vemos que en estos últimos años ha aumentado la indefensión en esta materia y en especial en Montevideo, donde hay 12 juzgados de violencia especializada, de familia especializada, y se cuenta con 16 defensores ahora, porque hace un mes atrás habían 12 defensores. Claro. ¿Esto se planteó al Poder Legislativo, al Poder Judicial? ¿Qué respuesta han tenido? ¿Desde hace cuánto tiempo está pasando esto? Bueno, sí, lo hemos planteado hace por lo menos más de dos años, tanto a la Suprema Corte de Justicia como al Parlamento en diferentes instancias en las que hemos ido a reclamar por la rendición de cuenta, por la ley de presupuesto, y no hemos tenido ninguna respuesta. lo cual nos lleva a que la única vía que nos queda ahora es presentar una denuncia ante los organismos internacionales ante esta situación. Es la única vía que nos queda ahora. Pero lo van a hacer, está así. Sí, lo vamos a hacer a inicio del año 2022. ¿Se habló con la Institución Nacional de Derechos Humanos para plantear esta situación también? Sí, exactamente, hemos tenido muchos diálogos con la institución por este tema y por otros temas más. ¿Qué dicen, qué soluciones se pueden empezar a plantear o qué negociación, qué tipo de diálogo se puede llegar a mantener? Bueno, ellos están preocupados por la situación, pero claro, ellos ven que el tema es un tema presupuestal y que tienen que venir los recursos del sistema, del Parlamento, cuando se aprueban las distintas leyes de revisión de cuenta. ¿Pienso, por ejemplo, en los juzgados multimateria? ¿Eso podría llegar a beneficiar en algún sentido el rol que se está, o por lo menos lo que se está solicitando, alguna modificación, por ejemplo, para esta temática en particular? A ver, en la creación de los juzgados especializados, ahora se crearon tres, donde se crean los tres cargos de defensores por cada juzgado. Ahí sí, cuando se crean los juzgados... Ahí hay un punto a favor de los juzgados multimateria. Sí, sí, porque ya vienen con los tres cargos de defensores cada juzgado. Pero es uno. Se crearon tres. Perdón, pero que ibas a preguntar, ¿es tres por cada juzgado o tres por cada...? No, tres defensores por cada juzgado. De lo que debería de haber hoy, hoy hay 12 juzgados y solo 16 defensores. Claro, proporcional. No, y además uno tiene que tener defensores para atender a distintas situaciones que no se dan en las audiencias, distintos asesoramientos. Eso justamente era lo que le quería preguntar, porque está el otro factor que estamos hablando de personas violentadas o que están atravesando alguna situación conflictiva y ni que hablar de los niños que están en el medio. Ustedes también están hablando acerca de que, por ejemplo, ni siquiera tienen una oficina donde tener un contacto... Esa información absolutamente sensible y esa instancia se realiza a veces en un pasillo lleno de gente. Eso capaz que va más allá también de lo estrictamente presupuestal, ¿no? Exactamente. Nosotros en ese sentido le venimos reclamando a la Suprema Corte de Justicia que cree una infraestructura para poder tener una entrevista previa como marca la ley y distintas normas, tanto con la víctima de violencia de género, que no se tiene un lugar adecuado para tener un diálogo previo, y también con el niño. Esos diálogos se dan en el pasillo donde hay un montón de gente esperando audiencias, donde no hay confidencialidad alguna. O sea, es impresionante la violación a la normativa que hay. Los defensores no tienen un escritorio, no tienen un lugar para entrevistarse con sus asistidos. ¿Esto va postergando las audiencias también, el hecho de no tener defensores? Sí, sí. O sea, posterga las audiencias y también puede llegar a postergar, por ejemplo, lo que son las medidas cautelares para personas denunciadas por violencia, pensando en las consecuencias de la víctima en este caso o de los niños. Ahí las medidas se imponen de todas formas, aunque la audiencia se suspenda, porque en realidad ya están adoptadas las medidas por el juez telefónicamente. Lo que sí hay que convocar una audiencia en 72 horas después de adoptadas las medidas, que bueno, se convoca, se las hace, se hacen estas, pero generalmente con indefensión de alguna de las partes, lo cual crea todos estos inconvenientes. Joaquín Gamba, presidente de la Asociación de Defensores Públicos de nuestro país, muchísimas gracias por este contacto. Volvemos a poner el tema sobre la mesa, lo amerita, y veremos si hay alguna modificación, sobre todo en ese contacto con organismos internacionales, a ver si hay alguna consecuencia. Gracias. Bien, gracias. Chao, hasta luego.